Buenas noches a todos, Perú. Yo, Daniel Sturin, me dirijo a ustedes, los peruanos guerreros, ustedes que le debéis a la madre tierra, a la Pachamama, al dios sol, a la diosa de la luna, ustedes que sois guerreros, hijos de los descendientes de los incas, de los chancas, nascas, descendientes del imperio más poderoso de América en su época. Y quizás es el destino que este golpe de Estado de derecha tenía que pasar ahora. Y estamos una vez más luchando por nuestra libertad de la tiranía, la opresión y la persecución. Señor, estamos luchando por nuestro derecho a vivir, por derecho de existir. Y si ganamos el día, este día ya no será conocido como una celebración peruana, sino como el día en que el país declaró una voz. No nos iremos en silencio a la noche. No desaparecemos sin luchar. Vamos a seguir viviendo. Vamos a sobrevivir. Y que vengan ellos con sus ejércitos de infierno, pero no pasarán. Hoy celebramos nuestra libertad. Hasta la victoria siempre.